Hoy caí en Madrid y por casualidad, por casualidad Pienso en ti, Strawberry Fields, que importa la verdad En Plaza Mayor, en Puerta del Sol, las chicas van igual En París, en Berlín, en cualquier lugar, en cualquier ciudad Pienso en ti, yo muero por ti, que importa la verdad En Río, en Bon, en Constitución, las chicas van igual Vi tu foto y me dormí en una habitación Vi tu foto y me dormí Hoy caí en Madrid y por casualidad, por casualidad Pienso en ti, la vida sin fin, que importa la verdad En la solución, en cada rincón, las chicas van igual She is mine She is mine She is mine She is mine Después me voy Yo necesito de tu amor A donde voy A donde voy Yo necesito de tu amor Después me voy A donde voy Yo necesito de tu amor She is mine A donde voy A donde voy A donde voy Aonde voy A donde voy A donde voy Ví tu foto y me dormí en una habitación Ví tu foto y me dormí 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 Ví tu foto y me dormí